hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del aston martin vantage gran coupe y como dice el título esta noticia un hermanito para el rapid como se pregunta al título y la estética rompedora el vantage ha animado a diferentes diseñadores independientes a convertirlo en una gran esbelta y poderosa berlina bueno debutó sólo hace unos días en londres la capital del reino unido y el nuevo vantage ha despertado la admiración y el respeto de los fans de la automotriz aston martin que tiene marca que tiene repartidos en todo el mundo y entre estos se han sumado numerosos diseñadores embelezados por la por las formas elegantes y deportivas que siempre han acompañado los modelos de la marca de gaidon y bueno aunque en su estreno el vantage sólo llegó acompañado de su variante de carreras el gt algunos de estos diseñadores se han empeñado en verlo como una esbelta berlina coupe por lo que es lo mismo un perfecto hermano pequeño para el rapid único modelo de cuatro puertas y cuatro plazas que comercializa hasta ahora la automotriz británica en estos momentos rebautizado como aston martin vantage gran coupe el último el último deportivo de la marca de gaidon se transformaría en una alternativa más lujosa al mercedes amg 4 gt o sea gt 4 el próximo lanzamiento de la marca alemana de la estrella con esta compartiría pues el motor 4 litros biturbo de 510 caballos que ha conquistado a los británicos por su contundente respuesta a su poderoso sonido y su gran eficiencia y bueno y asociado a una transmisión automática de 8 velocidades 8 marchas como quieran decirle por convertidor de par firmada por la marca zeta efe este profulsor se encargaría de conducir toda su fuerza a las ruedas traseras brindando sensaciones únicas para una berlina de cuatro puertas laterales y presumible presumiblemente idéntico número de plazas así la imagina la empresa x tom y y al menos nosotros no nos ha parecido precisamente una más y esto a mí no me pareció una mala idea y bueno yo no opino yo opino que esto no es una mala idea y bueno y me imagino que el mercedes amg gt 4 compartiría el motor amg 4 biturbo de 500 caballos que yo ya lo mencioné y bueno sería una gran alternativa que tuviera aston martin con esto y con esto me despido adiós camifuera chao